Por otra parte, y esto es esencial en España, digo que es esencial porque hablando de buen gobierno, para tener buen gobierno es necesario evaluar las políticas públicas, y en España no se evalúan las políticas públicas. Evaluar las políticas públicas implica, y partiendo de un presupuesto base cero, quiere decir que partimos no de un presupuesto como se hace ahora teniendo en cuenta lo que tenía un organismo, una política pública en el presupuesto anterior, sino que nos vamos a replantear, o vamos a pedir que se replanteen las entidades locales y las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas, las políticas públicas como si partiéramos de cero. Entonces, partiendo de cero, que esto se conoce técnicamente como presupuesto base cero, veremos cuáles realmente cumplen la finalidad para la que están previstas, mantendremos aquellas que sirvan de verdad para prestar los servicios esenciales a los ciudadanos, desde educación, sanidad, políticas de dependencia, y habrá que suprimir todas aquellas que sean o que demuestren que no cumplen con la finalidad para la que estaban previstas, que no sirven para prestar un adecuado servicio a los ciudadanos, y por tanto podremos ahorrar dinero y destinarlo a mantener esos servicios esenciales sin tener que hacer recortes en ellos, o poner copagos o cosas parecidas, o bien a reducir el déficit y la deuda acumulada por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales, que como saben ustedes es muy cuantiosa y que tendremos que ver a dónde se llega. Otra cosa esencial, y lo estamos viendo ahora con estos cambios de gobierno, aunque no sabemos hasta dónde llega, es el tema del personal eventual. El personal eventual es lo que se llaman los cargos de confianza. Hemos podido leer que en Castilla-La Mancha había como 1.400. Bueno, pues no consiste en reducirlos a la mitad. El personal eventual, primero necesitamos saber cuáles son las necesidades reales que hay, que se contrate exclusivamente a aquellos estrictamente necesarios, y limitados a los gabinetes de presidentes, consejeros y alcaldes, y siempre que un empleado público de otra naturaleza no pueda realizar esta función. O sea, la administración pública no puede ser el botín de nadie para repartirlo entre su gente, sino que la administración pública es una entidad al servicio de los ciudadanos, y tiene que estar gestionada de manera profesional. Y si tiene que haber alguien de confianza, tiene que ser en un número mínimo y siempre justificado. Por supuesto, estos datos, que ahora no se conocen, deben ser públicos. Tienen que estar, por tanto, publicados en las páginas web correspondientes, y se tiene que conocer los nombres de las personas, su currículum, su trayectoria previa y el porqué, aunque han sido seleccionados por razón de confianza, pero tiene que ponerse exactamente cuál es su currículum para saber que realmente son personas que tienen las cualidades necesarias para poder desempeñar el puesto. Luego vamos a proponer también, vamos a realizar propuestas de reducción del gasto corriente y de funcionamiento. Hablamos de la eliminación, de esto ya creo que han escuchado ustedes bastante, la eliminación de los coches oficiales asignados de forma personal, de manera que queden exclusivamente aquellos que sean imprescindibles para realizar las tareas de la institución y siempre integrados en un parque móvil común. También vamos a solicitar que se prohíba la externalización de aquellas funciones que necesariamente tiene que realizar la administración pública, porque tiene su gente. Por ejemplo, los informes, como hemos visto en Cataluña, informes que se externalizan y que luego después no tienen validez ninguna. No, esos informes se tienen que realizar por la administración pública. Igual, la iniciativa legislativa que tiene el Gobierno, bueno, pues los proyectos que presenten deben ser realizados por los técnicos que ellos tienen y solamente podrían externalizarlos si hay una causa justificada que impidiera el poderlo realizar con el personal que tienen. Asimismo, creemos que es imprescindible la publicación de los costes de alquiler de todos los locales o edificios que tenga la administración pública, de los gastos que representen la supresión, modificación o creación de nuevos despachos oficiales, el recorte de los gastos de publicidad y el que jamás se pueda conceder los gastos de publicidad institucional de manera discreccional. Bueno, estas serían nuestras propuestas por la austeridad. Evidentemente son las propuestas concretas, iniciales, con cosas que ya hemos llevado y que creemos, sin embargo, que podrían hacer mucho por conseguir una administración al servicio de los ciudadanos y desde luego podríamos ahorrar mucho dinero gastándolo mejor y teniendo mejores servicios. En cuanto a las propuestas por la transparencia, que también son revolucionarias, porque, por ejemplo, conseguiríamos que los plenos de los ayuntamientos y las comisiones en todos los casos se retransmitieran por internet, para que los ciudadanos pudieran verlos y pudieran ver las intervenciones de sus representantes políticos en estos plenos y en estas comisiones. Que igualmente hagan esto los parlamentos autonómicos. Queremos, y ya lo he mencionado anteriormente, que se adopte medidas para la implantación de la administración electrónica de manera urgente y rápida, no con plazos dilatados. Ya tenía que estar la administración electrónica implantada en toda España de acuerdo a una ley del año 2007 y no se han ejecutado estas medidas cuando son esenciales para conseguir que los ciudadanos puedan acceder a la administración de forma fácil. Y esto tiene mucho que ver, como decía antes, con sistemas informáticos que no se entienden entre ellos porque cada uno elige su sistema informático y luego después, si queremos que se entiendan, eso hay que hacer nuevos procesos, nuevos sistemas informáticos que permitan la inteligibilidad, con lo cual los costes se incrementan. En cuanto a los presupuestos públicos, algo básico, los municipios, muchos municipios de España no publican sus presupuestos. Las comunidades autónomas en general los publican, pero no lo hacen de manera inteligible. Lo que pedimos es que los presupuestos públicos estén siempre publicados, que estén publicados de manera sencilla, inteligible en la página web. No solamente de las administraciones autonómicas y locales, sino de toda la para-administración, de las sociedades participadas, de los entes, de los organismos autónomos, etc. De todas estas entidades de lo que se llama la para-administración. Y además que se publique desde el inicio, o sea, desde su proceso de elaboración hasta su liquidación definitiva, explicando cuáles son las causas por las que haya habido una desviación entre lo que ha sido aprobado y lo que finalmente, entre lo que se aprobó y lo que finalmente resultó en su ejecución. Teniendo en cuenta que no bastará con esto, sino que además, porque claro, los presupuestos sirven a algo, se da necesario, vamos a pedir que se señalen indicadores que permitan evaluar la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados. Esto es muy importante, porque si no hay indicadores que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de lo presupuestado, al final es imposible poder realizar o saber si hemos gastado bien o hemos gastado mal el dinero. Y bueno, partiendo de la opacidad que ha existido hasta ahora en toda esta materia, vamos a solicitar que haya una auditoría externa independiente de todas las, de todas, no de unas pocas, no de las que cambian de gobierno, sino de todas las comunidades y entidades locales de España, así como de su sector público respectivo y de las empresas participadas, para conocer realmente cuál es su situación económica financiera real. Un tema también clave en materia de transparencia es el de las subvenciones, porque no se habla de ello y en subvenciones se gasta mucho dinero en las administraciones autonómicas y locales. Subvenciones que no se sabe a dónde van, que no se evalúa cuál es el resultado del uso de este dinero que se da a asociaciones, a ciudadanos normales y que en muchos casos puede servir para, o se está sirviendo para hacer política de favores o política de amor, de amigos. Y por eso creemos que la publicación tiene que ser de todas las subvenciones. Tiene que ser, tiene que indicarse el nombre de las personas o de las empresas o de las entidades o personas jurídicas a las que se concede. Tiene que saberse también cuáles son los criterios por los cuales, tiene que publicarse también los criterios por los cuales se han concedido. ¿Cuál es evaluar la eficacia de estas subvenciones? Bueno, en una palabra, transparencia total en materia de subvenciones. Como transparencia total vamos a exigir en materia de retribuciones. En primer lugar, vamos a pedir el establecimiento de baremos con sueldos máximos para los alcaldes y concejales en función del tamaño de su población, tomando los sueldos de la Administración central como referencia, para que no ocurra que el alcalde de una determinada localidad o de una diputación provincial gana más que el presidente del Gobierno o que un ministro o que un secretario de Estado, sino que haya una referencia y que se establezcan unos baremos. Por otro lado, también pediremos la publicación de todas las retribuciones de los cargos públicos, autonómicos y locales, y de los cargos directivos de los sectores públicos respectivos. Publicación en sus páginas web para conocerlo con exactitud y para que todos los ciudadanos puedan saber lo que cobran sus representantes y sus cargos públicos, así como la publicación de su organigrama. Y finalmente, en materia de contratación administrativa, no vamos a pedir que se cambie la ley, porque no consiste todo en cambiar la ley. Lo que vamos a pedir es que las entidades locales y las comunidades autónomas opten, como dice la Comisión Nacional de Competencia, en un informe reciente de febrero del 2011, opten por aquellos procedimientos que permitan mayor transparencia, mayor publicidad y mayor concurrencia entre los licitadores. Vamos, que no ocurra como en Madrid, que se hacen muchas cosas a través de contratos menores, que luego pueden dar lugar a Gürtels, sino que se haga a través de procedimientos abiertos, con publicidad y que puedan concurrir todas aquellas empresas o personas que quieran participar en el concurso subasta y que tengan la mejor oferta, pensando siempre en el ciudadano.